Cuando te dije te quiero Estaba dormida No recuerdo na' Prefiero olvidar este cuento Retiro lo dicho Aquí ya no hay na' Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Uuh, 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 uuuh, uuh, 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 uuuh, uuh, 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 uuh. Te pide, así no se quiere El amor se muestra con sinceridad No sigas pelando cobres Con tanta muestra de barbaridad ¡Ah! 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 Quisiera que tú me quisieras como se quiere con feminidad Tanto loco, solto yo queriendo un amor Oye, mira de eso de verdad Palante y patra me llevo en un circo Con lo que llamo amor no puedes construir Escondido, jugando al revés Estás tan cerca y no lo ves Quisiera que tú me quisieras como se quiere con feminidad Tanto loco, solto yo queriendo un amor Oye, mira de eso de verdad Para que tú tengas lo que yo puedo darte Tienes que entregarte y eso es un arte Yo no te pido que bajes la luna No me confunda con ninguna Y sea Y sea Que tú me quisieras como se quiere con feminidad Tanto loco, solto yo queriendo un amor Oye mira de eso de verdad Mira que esa historia no se escribe sola Fal pretexto no hay misterio Mi corazón quiere un poco de respeto Just a little respect Gracias por ver el video